Hola a todos, iniciamos con Jefferson Zavarino que disputó 83 minutos donde anotó un doblete en la victoria del Atlético Mineiro 2-0 sobre el Palmeiras en una fecha más del Brasileirao. El Zuliano de esta manera suma 4 goles en el torneo y el Galo es líder en la clasificación. Por cierto, este sábado hicieron oficial la llegada del experimentado delantero Diego Costa, que será nuevo compañero del Criollo. Por su parte, Giancarlo Surtado entró de suplente al 63 en la caída del Red Bull Bragantino 2-1 ante Juventude. Michael Covea fue titular para debutar oficialmente y disputó 62 minutos con Rosario Central que cayó 2-1 ante Independiente en la sexta jornada de la Primera División de Argentina. Eduard de Bello en su partido número 101 con Antofagasta anotó un doblete para darle la victoria a su equipo 2-1 sobre O'Higgins en la Primera División de Chile. De esta manera, el ex Carabobo Fútbol Clube llegó a 5 tantos en la presente temporada del fútbol austral y 30 dianas desde que hace vida en este mismo. Fernando Aristeguieta disputó 71 minutos donde anotó vía penal su primer tanto con Puebla que empató 1-1 ante Tigres en una fecha más de la Liga MX. Pasamos a la Major League Soccer. Freddy Vargas entró al minuto 73 en la caída del Dallas 2-0 ante Sporting Kansas City. Christian Cazares Jr. disputó todo el segundo tiempo y Wickelman Carmona se quedó en el banco con el New York Red Bulls que cayó 2-1 ante el Montreal. Christian McCune entró de suplente al 73 en la caída del Inter Miami 2-0 ante el New York City. Jefferson Soteldo jugó todo el encuentro también en la caída del Toronto 2-1 ante el New England. Daniel Pereira jugó 62 minutos con el Austin que tampoco se salvó y cayó 1-0 ante el Real Salt Lake. El guardameta Rafael Romo jugó todo el encuentro con el Oleuven que cayó goleado 4-0 ante el Henk en la Primera División de Bélgica. Y en el fútbol de Portugal, José Manuel Velázquez jugó todo el encuentro en la caída del Aruca 2-0 ante el Benfica. John Murillo también disputó todo el encuentro con el Tondela que cayó 2-1 ante el Bisela. Por su parte, Nahuel Ferraresi ingresó de suplente al 68 para debutar oficialmente con el Estoril que igualó 0-0 ante el Vitoria Guimarães. Con un nuevo look, Erick Ramírez fue titular y disputó todo el encuentro con el Dinamo Kiev que cayó derrotado 3-0 ante el Inter de Milán en un partido amistoso. Para culminar el video, solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando el instante de todas estas noticias. Los links estarán debajo en la descripción. Y bueno, sin más que decir, hasta el próximo video. ¡Gracias!